Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. El matrimonio se acaba todas las noches después de hacer el amor. Y hay que volver a reconstruirlo todas las mañanas antes del desayuno. Así de sencillo, amigas y amigos, es el poder conservar y retroalimentar el amor de un matrimonio. Vuelvo a repetirlo, haciendo el amor todas las noches antes, antes, amigas y amigos, que ustedes se duerman y reconstruyanlo haciéndolo antes de desayunar por las mañanas. De esta manera, el amor, el amor de un matrimonio, será por siempre y por todos los días que el Señor lo permita, un auténtico matrimonio, conjugación de un hombre y una mujer. Lo más bonito del mundo, esa esencia que nos permite conjugar hombre y mujer.